Hola, bienvenidos a mi channel, de ahora en adelante aquí es donde voy a estar poniendo todos mis videos, voy a estar hablando de todo lo que haga, si ustedes tienen ideas de como quieren ver los videos, que quieren que haga, que salga, a que tienda quieren que vaya, si quieren, la neta puedo hacer todo eso, la verdad me dijeron pues que subiera videos o vamos a calar esto a ver como sirve verdad, a ver cuantos followers, cuantos seguidores, cuantos likes, asegúrense por favor de poner comentarios aquí abajo, asegurar que pongan su like, su subscribe y poner su campanita de alerta, claro que si, verdad que si, para que les lleguen los videos inmediatamente cuando lo esté tomando, apenas me estoy enseñando como usar estos, en verdad por favor tengan paciencia conmigo, que si no se ve chido hacia el primero, que la introducción y todo eso, que yo he visto que otra gente lo hace, por favor tengan paciencia porque lo que yo sé pues que esos programas pues sabrá Dios como se gusten, verdad, pero pues me voy a enseñar, se los prometo para que se vea todo chido, para que cuando se metan diga, eh, quien está tomando videos, verdad, pero bueno de este como se llama, para ver que es lo que sigo haciendo, de todas maneras síganme por favor, asegúrense de follow, like y subscribe, como les digo, y a ver que hacemos el día de hoy, hoy es domingo, la verdad no he tenido ganas de hacer nada, yo todo el día quiero estar de huevón en la casa, que porque quiere descansar, pero pues ahí ya me enfadé, ya esperé salimos un ratito, era, a tomar el sol, porque sin nombre, uno se muere de tanta calor, y de tanto pinche aburrimiento, pero bueno, a ver ahorita que pasa, era, síganme pues, bye, hi guys, so we came to the 99 cent store, let's see what we get, I don't know what she was looking for, but I did find a couple things, like for the cats, water and the food dispensary, so if they see how that goes, what have you found here, cat food, cat food, cat food, so I'm sent for the car, oh yeah, hell yeah, especially the black guys, you know you guys, that smell so sexy, especially when you're trying to like, the old masculine stuff, especially in my truck, it smells good, but Gio's car for some reason, it smells better than my truck, so it's kind of funny, because how can a Kia Soul smell better than a Dodge Ram, right, but oh well, let's see what else we can find, so you guys stay tuned. Ok, mi gente, so que no adivinen que, vamos a tragar, miren, a pesar de todo lo que está pasando, de todo lo que tenemos que tragar, o sea, seanos honestos, si no comes te mueres, y pues nosotros se da cada que venimos con la suera, pues como uno nos va a cocinar, miren lo manche, es como despreciar esta comida, mira que nos hizo, y carnita con chile y unos frijolitos, y unas tortillas de harinera, Gio Gio, ¿cómo vas a comer? Bien rico, hombre, es que uno la verdad, pues a comer rico cuando se puede, porque cuando no, pues ahora ya anda mendillando, que de la McDonald's, que del Burger King, pero no hay nada como comer comida de hecha, ¿verdad? Pues es lo que yo, that's what I think, like, I don't understand, like, I don't know, if everybody thinks different, it's okay, you know, going to restaurants is fine, eating outdoors is perfectly fine, I always do it all the time, but I mean, whole food is the best, you know what I mean? Y luego miren al suero, like, yo, everything is fresh around here, you guys, like, trust me, like, mis suero se la pasan todo el día sembrando, en el video que puse anterior, ustedes van a ver donde está Gio y mis suero, allá cosechando y limpiando todo, para que la siembra crezca, nice, right? Pero sí, ¿quieren congelito? Ok, pues sí, guys, I'll talk to you later, bye. Hasta el frío. Ok, guys, aquí estamos, seguimos comiendo, mira, todos los frijoles ya me los tragué, porque si los frijoles están bien ricos, y yo casi no cocino frijoles a tragar, ¿te gustan los frijoles? Sí, me encantan los frijoles. ¿Y la carne? También. Yo sin carne no como. A ver, también, tragarse nomás la fruta. Pues ahí la llevo, ahí la llevo. No, hombre, pero yo los pinches frijolitos también, ricos, casi nunca trago frijoles, la neta. Todo el pinche tiempo pura pinche carne, que pura pinche carne. Y pura pinche tragadera, pero nunca pinches frijoles, nunca. Nomás cuando estaba chiquito, pues, estaba brotando, me enfadaron. Como los chilaquiles con huevo y huevo con chilaquiles, ¿eh? Pero pues cuando se puede, tragar pura pinche carne. O sea, pues cuando uno se le antoja los pinches frijoles, pues a tragar. ¿Verdad? Porque pues uno, ¿qué más va a hacer? No, pues otro, así que es, miren. Vamos. Hola, buenas tardes. Como saben, ya les había dicho que ya no iba a hacer videos en Facebook, So, este es mi primer video aquí en YouTube, so, bienvenidos a mi canal, espero que todo salga bien. Estandré poniendo muchas cosas como que lo que hago, que lo que no hago, ¿verdad? Ah, pues así, cosas, así como ustedes saben, los videos que hacían en Facebook era más de tragar, so. También seguirle con la tragadera, porque pues obviamente lo que la gente quiere ver, lo que todos queremos ver, que lo que lo hagas, que lo que no lo hagas, como lo haces, como un pedazo. Así para que nos sigamos a cocinar todos, especialmente pues yo, que yo no sé mucho cocinar, ahí la ando calando, como quien ni sea, pero pues a ver qué pasa. Entonces, ahorita vamos por mi hermana Jessica, por su amiga, o sea, como vieron en el video de Facebook, que era la Veneno 1 y la Veneno 2, o sea, esas mujeres como me hacen reír, la verdad. Pero bueno, que quieren ir al Jack in the Box, les digo, pura tragazona, a mí no me llevan para otra cosa más que vamos a tragar, pero pues a ver, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Que según quiere Jack in the Box y quiere nieve, eso. Mira, ya llegué por ellos, mira, ya vienen. ¿Qué hubo? Míralos. Pero ahorita que vengan para que vean cómo nos vamos a poner a reír y a ver qué tragamos, pues sea porque pues ustedes saben, como les digo, todo live, todo el tiempo estamos diciendo que vamos a tragar algo live, pero van a ver ahorita que vamos a empezar con la pinche malteada y luego si dice con la hamburguesa, ya comí, ya, ya comí, ¿eh? Para que no ven a decir que, no, me la paso tragando en videos, no, ya, ya comí, ya no vamos a tomar una malteada, ¿eh? ¡Hola, hermana! ¡Hola, señor Santísimo! Hola, a ver, nena, ¿cómo estás? ¡Ay! ¿Por qué siempre así? Pues es que vamos a ir a tragar, a ver qué vamos a ir a tragar. Tú vienes a visitarnos y puro tragar. Les estoy diciendo pues que todo el pinche tiempo a mí no me invitan a nada más que puro tragar, puro tragar, puro tragar. Oye, si quieres, ¿eso es un pie o qué? ¡Ay, cállate! ¿Dónde? ¿Acá? ¿No la visteis parqueada? Sí, no, pero esos son, ¿cómo se llama? De los securities. ¡No! Sí. ¿Cómo sabes? ¿Qué hubo? Ya está bien asustada la veneno, ¿ves? Ya está más asustado yo que ella, pero bueno, ¿eh? Ya me paniqué. Y a ver si tú cuentas la Jitson, ¿cómo te juega? ¿Bien? Yo, bien, puro manejar. Nosotros vienen en esa camioneta. Es una blanca. ¿Cómo saben? Porque ya he ido para allá. Oye, nomás. Ven, ya se los han visto en qué vienen, en qué no vienen, en qué color de camioneta, qué no. Les estoy diciendo es pura minisericción. Y todavía no van a subir a YouTube diciendo esto. Oye, oye, fíjense, fíjense. Y quieren salir en YouTube así. Falti, no se les olvide que les digo todo el tiempo que ando en el YouTube, ya, pero bueno, no me quieren hacer caso. ¿Y qué vamos a ir a comer? Aquí vamos a ir. Ay, sí, pues ya te hizo el culito así, ¿eh, da? ¿Qué? Deja. Ahora sí, ¿eh, da, estúpida? Ahí viene.